Hola, soy Mari, la señora de las plantas y hoy he querido mostrarle algo que mis seguidores me han pedido que es que les haga un recorrido por cada una de las zonas de mi jardín por las que yo transito todas las mañanas haciéndole vigilancia. ¿Cómo tengo distribuidas mis plantitas? Yo se los voy a mostrar. Tengo unos sectores para sombra, otros sectores para sol y otro sector para sol y sombra. Es decir, plantitas que necesitan muchísima iluminación pero que no requieren sol directo. Quédense conmigo y acompáñenme en este recorrido hoy. Justo en este lugar y con esta preciosidad de mini jardín inicia mi sector de sol. Aquí por supuesto reinan los cactus y las suculentas. Como les he dicho ya en otros videos, yo vivo en una región supremamente cálida, árida y obviamente ellas en este terreno se sienten en casa. Algunas que son muy pequeñitas las pongo aquí en esta rueda. Les digo la rueda de la fortuna porque no le pega el sol tan directo. Miren esta belleza. Ayer se los mostré y les dije cómo se hacía. Definitivamente se ha convertido en uno de los atractivos de mi jardín. Espero que entren a mi canal y visiten el video para que vean con detalles cómo lo hice. Miren, esta es otra belleza. Son muchos cactusitos bebés que los puse en forma de arbolito. Este arreglo de suculentas también se los enseñé a hacer en el canal. Miren esta belleza. Esto es un cactus viejito, precioso y esta es una orejita de conejo. Esta la corté delante de ustedes en un en vivo y quedó peladita. Y miren cómo está de bella. Es que definitivamente el astro rey hace bellezas con nuestras hermosas suculentas y nuestros preciosos caballeros cactus. Tenemos que tener en cuenta que no siempre el sol está del mismo lado. Aunque hay sectores que sabemos que le van a dar sol casi todo el año, el sol suele cambiar y nos toca a veces trasladar las plantitas más delicadas. Es decir, aquellas que no pueden estar sin sol directo o aquellas que definitivamente les dan rayos de sol directamente y que no los pueden recibir. Esta es mi zona de sombra. Tengo poquitas plantitas para eso. ¿Qué tengo acá? Las cintas. Yo amo las cintas. Y estas que pueden estar en sol o en sombra, yo las tengo acá en muchísima luz, pero no en sol directo. Solamente les da un poquito de sol de la mañana porque de verdad estas plantitas, estas son mis maravillosas hebritas de jardín en todos sus aspectos que no les gusta mucho el sol para nada. También tengo alas de mariposa, tengo este tipo de cinta que es espectacular. Mi peperomía que ahorita la vieron, este, bueno, mi trébol morado lo amo. No le puede dar mucho sol, a veces cambia, pero como es tan grande la maceta me cuesta cambiarla de lugar y entonces a veces se les queman un poco las hojas. Y este sí es mi lugar de sombra. Acá solamente entra un poco los rayitos de sol en la mañana. Miren cómo están de divinas. Aquí está otra alas de mariposa, maculata se llama. Mis cebritas de jardín que las amo y se ponen divinas en esta zona. Todas estas son esquejes que he retirado de la planta madre. Aquí tengo unos en remojo, sacando raíces. Miren ustedes esta belleza. Este que está acá arriba, rojo, este definitivamente se me enfermó, pero ya está recuperado. Y ahora lo tengo en esta maravillosa zona de sombra que a ellos les encanta. Y no es sombra, es mucha iluminación, pero sin sol directo. Esta es la parte de tierra que le llamo yo a mi jardín, donde hago mis abonos, donde ignoren el desorden, porque no estaba preparada para esto. Pero miren esta belleza. Aquí les pega sol recontradirecto. Vamos a ir al sector de bebés, pero antes quiero mostrarles esta patilla. Nació acá. ¿Qué va a pasar con ella? No tengo ni idea, pero aquí la tengo y no la voy a arrancar. A ver si de pronto me da alguna patilla. Esta es mi zona de cuidados intensivos, donde tengo los bebés que se están reproduciendo, donde tengo los esquejes que no tienen aún raíz, que necesitan un cuidado especial. Y para que no se me pierda entre tantas plantitas, yo vengo hasta acá. Miren, aquí esta acaba de perder su hoja. Han sido testigos de un milagro, mis señores. Miren, aquí está la rosetica perfecta. De verdad que quedan divinas. Miren, esta es otra que está perdiendo su hoja. Y como queda de preciosa lista ya para enfrentar el mundo con independencia. Otra, vamos a ver si, vamos a ver, esta no, no me atrevo a retirarla, no se quitó mucho. Entonces hay que esperar que se pierda sola, que nada más sea medio jalarla y que ella se arranque. No lo hagamos a la fuerza. Miren, esta preciosa también nació de una hoja y está divina. Bueno, mis bellos amores de corazón verde, este ha sido el recorrido de hoy. Gracias por acompañarme hoy en este tránsito que hago cada mañana. Definitivamente son los mejores compañeros del mundo y los más bellos seguidores. Gracias por quedarte hasta el final. Cualquier duda, por favor, escríbemela en los comentarios. Bendiciones.